Les están quitando las casas de campaña, ahí están, ahí están subiendo las casas de campaña, las están quitando todas, qué padre, sí, país libre, ya empezó el dictador, ya empezó el dictador, miren al dictador. No, no, claro, voy a seguir sin nada. Mira, 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 que no entienden que sus familias son las primeras que se van a morir de hambre y las van a mandar a donde no deben nada más ahorita porque es un cobrado, que sabe que somos pacíficos. ¡Rateros! ¡Rateros! Están siendo filmados en vivo, amigos. Están viendo los abusos. Estamos en vivo transmitiendo en Periscope. Inmediatamente se está viendo sus acciones fuera de la ley, violatorio al derecho constitucional. Están violando el artículo 11 constitucional. ¡Rateros!